Bienvenidos a la Fundación Liborio Mejía. Si usted es abogado, asesor financiero, conciliador o notario, y alguien le pregunta por el régimen de insolvencia de personas naturales, ¿sabe cómo actuar y de qué manera responder? ¿Conoce usted cuándo una persona está en situación de insolvencia? ¿Sabe elaborar o estudiar una solicitud de insolvencia? ¿Cuál es el procedimiento para la insolvencia de personas naturales no comerciantes y cómo se aplica el régimen de tarifas a este proceso de insolvencia? ¿Sabe cuánto tiempo lleva el proceso y en qué consiste? ¿Y cuáles son las consecuencias que trae cuando se admite? ¿Cómo se resuelven las objeciones? ¿Y cuál es el régimen disciplinario para los operadores? No se preocupen. Todo esto lo explicaremos en el taller de entrenamiento que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla los días 3, 4 y 5 de septiembre del 2015. Un taller de participación activa donde explicaremos la norma, el código general del proceso y el reglamento correspondiente. Operadores hablarán de sus experiencias, de los procesos que están tramitando, de las decisiones que han tomado los jueces y de la resolución de objeciones. Asimismo, de las dificultades que han tenido en las diferentes audiencias y de los conceptos del Ministerio de Justicia y del Derecho. Los esperamos en Barranquilla los días 3, 4 y 5 de septiembre del 2015. Toda la información en www.fundacionlm.org y de los aspectos del Ministerio de Justicia y del Derecho. Gracias.